Bienvenidos a esta dimensión alterna del mundo del Har Har Hero Bueno amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a hablar de Naruto Shippuden 400 que? 455, si así es, un capitulo muy bien animado, de los mejores que he visto en toda la saga Como estamos viendo el Mangekyo Sharingan de Kakashi, cual Kakashi cabrón El Mangekyo Sharingan de Itachi, el Mangekyo Sharingan de Fugaku Uchiha, el padre de Sasuke El cual nos dice que lo ha mantenido oculto para que no se desplome el poder sobre la aldea de la hoja O sea, para que no se sientan los Uchiha chingones porque tienen a un líder con el Mangekyo Sharingan Y quieran atacar a la aldea de la hoja, por aquí se lo cuenta a Itachi, su padre Y utiliza el Mangekyo Sharingan como un Tsukuyomi especial para mostrarle el futuro Ya vemos de donde sacó eso Itachi para mostrárselo a Sasuke Vemos al hombre mascarado o más bien llamado Tobi, el cual tiene el pelo largo Tiene un look bastante genial y se ve supremo la animación que le dieron Esta imagen sin duda fue una de las mejores Donde vemos a Itachi que tenía relación con este chavo y sabía donde vivía, donde habitaba Entonces fue y le dijo que ocupaba ayuda para matar a sus parientes Aquí lo vemos a Itachi, esta imagen también es sublime, no puedo creer, tan genial animación Sin duda este capítulo fue de los mejores, tanto fue de los mejores que la misma TV de Tokio Quiso presumir que era de ellos, porque al principio del capítulo dice TV de Tokio Como diciendo, esto es mío, esto es pura arte, esto es genial Itachi, los sentimientos por salvar al mundo, los sentimientos por salvar a la aldea Los sentimientos por salvar a su familia, fueron sentimientos encontrados El mismo dice, ya no sé ni qué pensar, ya no sé ni qué estoy haciendo Si soy espía para la aldea o soy espía para mi familia o para quien carajo soy espía Y Sumi muere en manos del hombre mascarado, me imagino su muerte, ¿no? Echa pedazos por las cadenas de Tobi, WTF Yuzo, Yuzo aparece aquí, este hombre con la boca toda culera El cual trae la Kurokiri Boucho, la espada de Sabusa Este era el anterior heredero de esa espada Se parece mucho al que peleó contra Maito Dai y contra su padre El cual, pues vemos que está con los otros espadachines de la niebla Se parece mucho y parece ser que es el mismo Itachi, demostrando su poder, asesinando a todo su clan Un poder bastante bestial y como dijo, el único que podía hacerme frente y tal vez me gane sería mi padre Porque posee el Mangekyou Sharingan Pero su padre no quería pelear, su padre no quería batallar a muerte contra su hijo Una batalla que seguramente iba a ser genial y seguramente iba a demostrar el vasto poder de los Uchiha El Susano de Fugaku Uchiha será un misterio Tal vez próximamente en juegos de Naruto o en historias alternativas podamos ver este grandioso poder Bueno amigos, eso ha sido todo, espero este video les haya gustado En mi opinión, un genial capítulo, una animación excelente y un trabajo genial en la adaptación Exceptuando algunas cosas que debieron haber pasado Si tú leíste la historia de Itachi Chinden Así que nos vemos, hasta la próxima Like, comparte y favoritos Namaste, Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!